¡Mire, profe! ¡Le traigo unas cosillas! ¡Arrodilloso! Deja de hablar y dámelas. ¿Una bandeja o similar? Gracias. ¿Y estas marcas de dientes, Bud? Ah, es una larga historia. Bien, terminada. Ahora necesitamos un enchufe para que funcione. ¿Alguna idea? Tate cree que es un tío con chispa. Vamos a registrar su despacho. De acuerdo. ¿Toc, toc? ¿Sí? ¿Sí? Esto... ¡Hola! Pedido especial de pizzería... Las chicas calientes... ¡No he encargado pizzas! ¡Sus hombres pensaron que le gustaría la sorpresa! No solo repartimos pizzas, también hacemos estriptease. ¿Un estriptease? ¿Por qué no? Eso servirá para que... ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡No soy chicas! ¡Rápido! ¡Huyamos! ¡Bájons! ¡Sus hombres dumbestinos! muffvver shit fue tu exquisito... ¡Gracias! ¡Sus funeral en la tasca! ¡Huyo! ¡Oh! ¡Ahí sé! La humanidad necesita un salvador, alguien con sabiduría y conocimiento, un líder enérgico con ilusiones, un hombre que colme el hambre de los corazones, un hombre en quien confiar, de juicio imparcial. Sí, amigos míos, el salvador del mundo está aquí entre vosotros. Su nombre es Lord Tate. ¿Os creéis que lo habéis hecho bien? Pero no es más que un contratiempo. Mis clones están por todas partes. Pronto volveré a ser el dueño del mundo. ¡Ja! 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 Oye, Dicky, creo que habría bastado con un simple... Lo habría logrado de no ser por ese crío entrometido. ¡Sería más prudente que no te burlaras de mí, Botaker! ¿Qué pasa? ¿Es que te sienta mal? ¡Aún no he dicho la última palabra! Dick, has visto demasiadas películas cutres. ¡Llevaoslo, chicos! Esa frase me tocaba a mí. Era yo el que iba a decir... ¡Llevaoslo, chicos! Bueno, pues dígalo. Ya es demasiado tarde. Bad Tucker in Double Trouble. Epílogo. Barryville recobró por fin la paz y la tranquilidad de otros tiempos. ¿Barryville? ¡Tate City! ¡Es mi ciudad! ¡Mi ciudad! Royston fue por fin desahuciado de su caja en el parque. ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora vive en su propia isla, al norte de Madagascar. ¿Cómo lo ha hecho? ¡No puede ser! Mientras Royston estaba rebuscando en la basura, encontró un boleto de la Primitiva premiado con mil millones y veinte céntimos. ¡No, no! ¡Ese boleto era mío! ¡Yo lo rellené! ¡Me lo ha robado! ¿Cuáles eran los números? El profesor sigue con sus inventos y recientemente ha conseguido el premio Científico Loco del Año por su cortaúñas nuclear. ¡No! ¡Yo soy el único genio! ¡Yo! ¿Bad Tucker? Perdón. ¿Ser Bad Tucker se está recuperando en el hospital de la herida causada cuando la reina falló con la espada al nombrarlo caballero? ¿Ser Bad? ¿Ser Bad? ¿Por qué me ignoran así? Dictate fue declarado culpable de 80 delitos de secuestro, 42 de coacciones y amenazas y uno de imitación de diálogos estereotipados de películas de villanos. En este momento cumple su condena haciendo servicios sociales.